de hoy, así que vamos a ver el video, si les parece también está Soledad Gómez junto a él acá, para que Mayra ahora les va a hacer la entrevista pero vamos a ver el video para que ustedes sepan de qué se trata y ya Mayra va a estar hablando con ellos para que cuenten todos los detalles veamos el video primero, dale Hace unos meses me llegó este mensaje Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Soledad Gómez, directora de Estudio Ballet Este año cumplimos 20 años y nos encantaría hacer una función de danza con fragmentos de tu último libro que deje una enseñanza, que conmueva cuando puedas hablar, avísame y te llamo Mi reacción inmediata fue esta Sí Pero me tenía que mostrar profesional y serio así que con esta cara le contesté lo siguiente Hola Soledad, ¿cómo estás? Qué hermosa propuesta Ahora estoy disponible para hablar, si llegas a poder Cuando escribí un viaje al centro del alma nunca me imaginé que me iba a llevar por estos caminos Hoy recibí este mensaje Estimado Pablo, es un honor para nosotros extenderte una invitación muy especial a la función de Estudio Ballet con motivo de su 20 aniversario bajo el título Un viaje al centro del alma La gala dancística se dará a cabo este viernes 1 de diciembre a las 21.30 en el Teatro Sarmiento Hemos trabajado con dedicación para capturar la esencia de tu riqueza literaria y parte de tu vida adaptándola a nuestra presentación Será un evento único que celebra la danza y la inspiración que tu obra ha brindado a nuestro arte Al mensaje le seguí este flyer Yo inmediatamente me calcé la remera yendo o no llegando y puse esta cara de felicidad Qué lindo que la vida nos sorprenda Y tal vez los sueños sean esto que escribí hace un tiempo en el libro y se los dejo acá Chao Bueno, qué linda introducción este intro de este reel Creación directamente editada producida e incluso la locución de parte de Pablo Montemurro quien hoy nos está acompañando y como lo voy a presentar bueno, ya lo presenté de esta manera creo que lo vendí de todas las maneras completas Es un escritor muy reconocido en la provincia de San Juan también a nivel nacional Es un joven que arrancó introduciendo su historia su vida a través de la literatura y sus viajes porque yo lo conocí en la oportunidad cuando arrancó tipo mochilero y a escribir estas aventuras y volcarlas en un libro y quien hoy también quien lo acompaña Soledad Gómez bienvenida es la oportunidad de volver a tenerte con nosotros siempre es un placer quien a través del arte ha tomado el desafío de volcar las palabras la experiencia de Pablo en el escenario Chicos, bienvenidos qué espectáculo esto que han armado que se llama Fusión ¿no? ¿Cómo lo lograron? Sí, la verdad que ha quedado un producto hermoso muy conmovedor como se lo pedía Pablo debido a nuestros 20 aniversarios nuestra función anual del instituto queríamos hacer algo diferente siempre con una temática que deje un mensaje que llegue a la gente y cuando lo leí a Pablo me pareció que era lo indicado para este 20 aniversario ¿no? Más de 100 artistas en escena y tratando de que sus historias sean nuestras historias esa adaptación que hemos logrado hacer con todo el equipo de profes y mi socia Natacha Escudero Bueno, le mandamos un beso enorme a Natacha que seguro lo debe estar viendo Sí, sí ya se le hizo un poquito tarde pero venía también entonces sí la verdad que ha sido como adaptar sus viajes a todos nosotros de diferentes edades porque nuestros chicos tienen desde 3 años hasta grupos de adultos entonces hemos ido adaptando todas sus historias a esas edades ¿no? Todos hemos viajado con esto Qué lindo eso es lo que me llama mucho la atención para sacarlo ¿no? como objetivo ¿qué se siente Pablo? formar parte de esto como se denomina tu libro y el cual hoy tiene el título de esta gran obra y para mí es un sueño que quizás no lo tenía dentro de mis contemplaciones sí como artista uno siempre aspira a eso a que su arte no quede en uno sino que pueda trascender incluso en el libro yo invito a que las historias trasciendan el papel nunca me imaginé que sea de esta forma que un montón de personas puedan contarlas también y contar lo que ellos sintieron a través de su cuerpo de la danza del baile me parece una fusión extraordinaria y tal como aparecía en el video realmente me sorprendió y me llenó de alegría cuando recibí ese mensaje más allá que después uno tiene que responder acorde a veces procesar porque ahí en el video se te veía como que tus caras y demás de la información recibida procesarlo de otra manera como lo mencionaste a nivel profesional este Pablo que va a estar ahí formando parte de este evento va a ser el Pablo profesional o el Pablo que desnuda corazón y alma en el libro ese mismo ese último en realidad creo que un poco siempre me dejo abarcar por ese Pablo que se expone en algún punto toma el riesgo de mostrarse porque creo que esa es la forma de que uno puede conectar con el público con las personas como lo hicieron ellos quizás con ese primer acercamiento al libro y que seguramente va a ser la gente ahora con su arte mezclado con el mío así que para mí es un orgullo un placer poder estar de esa forma yo le contaba a Sole que tenía el sueño hace un tiempo vengo pensando en estar en el Sarmiento haciendo una obra y no me imaginé que iba a ser de esta forma o sea que en algún punto yo voy a estar ahí o mis historias van a estar ahí y trascendieron realmente el papel como lo esperaba la verdad que mira lo que acabas de decir me ha puesto la piel de gallina Pablo porque yo soy una persona que cree mucho en la manifestación en la metafísica tiene mucha fe en Dios en que uno lo dice lo decreta y aunque a veces no lo termina de resolver pero el universo se encarga de que se dé y creo que vos sos una persona muy también de eso de trabajar de esa manera y manifestarlo a través de las palabras y hoy verlo físicamente es como será algo cumplido tu sueño cumplido y verlo de esta manera si sin dudas es un sueño cumplido transformado que también creo que eso tiene lo lindo de los sueños que a veces uno los puede esperar los puede visualizar pero después llegan de una forma que nos sorprenden entonces nos seguimos también ilusionando por todo lo que puede venir y si o si voy a estar siempre agradecido a las chicas por haber confiado y por haber creído en mi historia que es en algo que yo creí también en un momento creo que cualquier persona tiene la posibilidad de escribir historias de su vida y que sean realmente significativas creo que cuando decidimos contarnos nuestras historias con amor es el gesto más grande de amor propio que podemos tener y como vos decís el poder de las palabras es enorme entonces también es una invitación para todas esas personas que van a ver la obra o que van a leer el libro a que encuentren sus propias historias como decía Sole que se sienten identificados y que puedan encontrar esas historias que les dan sentido a su vida ¿Quién nos vamos a encontrar Sole? en este caso este día de hoy porque va a estar me imagino que lleno de gente y no solo la familia que va a disfrutar del show de lo que es el instituto que corresponde ahí a las chicas a los niños y demás ¿qué se va a encontrar la gente arriba del escenario? ¿qué tipo de emociones? ¿estará Pablo relatando de alguna manera? narrando ¿qué imágenes? ¿qué fue lo que va a impactar para que la gente se prepare? Mirá como introducción Pablo va a estar en el escenario en un comienzo dando toda esta impronta para que la gente conozca su libro conozca de dónde surge todo esto y después es pura danza clásica y contemporánea sus historias bailadas sus historias bailadas pero es como te decía en un principio no lo que él vivió sino lo que vivimos cada uno y lo que pudimos adaptarlo a la danza o sea su historia repartida en un montón de gente porque como te decía recién son más de 100 chicos los que bailan y grupales y cada profe pudo adaptar esa coreografía a su nivel técnico y además van a ver va a haber pantalda accesorios vestuarios o sea toda esa historia bailada y transformada en otro arte que es la nuestra que es la danza eso se va a encontrar hoy así como le denominan fusión ¿cómo hicieron ustedes para poder ponerse de acuerdo y transformar las palabras de Pablo en arte céneco? ¿en nosotros de acuerdo? nunca fue muy fácil no porque fue muy fácil o sea él nos dio vía libre a que lo interpretáramos como nosotros quisiéramos después de que pudimos armar en realidad hay fragmentos de todo el libro o sea todas las historias los vamos a ir viendo en pantalla entonces la gente los vamos a ver los vamos a ver en pantalla están en el programa relatados el fragmento que se va que se va a bailar este pero él nos dio libre el vía libre para que nosotros lo interpretemos a nuestra como nosotros lo pudiéramos adaptar en realidad así es que como que nunca tuvimos ese mira Pablo así quedó tiki 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 digamos de que Pablo dijera bueno esto me parece que puede ir así o de tal manera no 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 la verdad que ha sido muy accesible yo creo que hemos entrado así con respecto a eso yo confío mucho en la percepción de cada artista con lo que hace entonces creo que incluso a mí la mejor devolución que mandó en algún momento en mi vida en una obra fue un chico que se me acercó y me dijo me encantó lo que hiciste eran todas historias de este libro y le dije bueno qué historia te gustó más buscando justamente un poco esto del ego que quiere saber qué historia y me dijo la verdad que no me acuerdo de ninguna pero me acuerdo de todas mis historias que me vinieron a la cabeza con las tuyas entonces eso es el arte al final y yo no podía limitarlos o limitarlas a ella en lo que ellas pudieran percibir del libro entonces creo que un poco entregamos lo que somos ahí y después cada uno lo interpreta ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más personal Pablo ¿qué te llevó a vos a poder generar esto que denominas arte en el libro en las palabras? mira hay una carta que atravesa todo el libro que fue yo la recibí cuando tenía 15 años la encontré una carta de mi padre que la había escrito antes de morir y esa carta a mí me dio la certeza de que las palabras trascienden tiempo y espacio yo pude charlar por primera vez con él a través de esas palabras y comencé a escribir como decías al principio viajé mucho viajé mucho para encontrarme y sobre todo para encontrar eso que me apasionaba y cuando lo encontré no lo dejé de hacer nunca de narrar de contar de generar espacios para que otras personas puedan hacerlo entonces sentía que era una forma también de darle un cierre y poder mostrar cómo esos viajes me habían impactado en mi vida y cómo creía que a personas que lo leyeran también en una de esas también les podía impactar y que los motivara a seguir su propio camino o su propio viaje bien qué lindas palabras entonces ¿te hizo falta realmente viajar para poder encontrar lo que necesitabas o simplemente lo encontraste escribiendo? sí creo que viajar nos permite abrir un montón la mente las expectativas y lo que esperamos del mundo sin embargo creo que lo más importante es ese viaje interno que es lo que propongo un poco en el libro que es más allá de que vayamos al exterior ser conscientes de nuestro autoconocimiento o sea todo lo que viajamos nos permite conocernos a nosotros mismos y ahí es cuando realmente podemos tomar decisiones trascendentales para nuestra vida yo encontré lo que me apasionaba y realmente no me veo viviendo en alguno de los países que he ido que son muchos me veo viviendo acá en San Juan porque amo la provincia y porque realmente me siento a gusto son mis raíces hay un pequeño fragmento que sale en la obra que es sobre raíces y alas que tiene que ver con esto o sea de todo lo que podemos conocer pero siempre sabiendo dónde podemos volver entonces todo eso está representado ahí en cierto punto para motivar a esto a que cada uno haga ese camino y pueda descubrir sus raíces y sus alas ¿qué mensaje les gustaría en este caso a vos Pablo dejarle a los nuevos escritores aquellos que por ahí todavía no se animan porque también es una forma de hacer arte incluso los que bailan disfrutan cantan a las nuevas generaciones a los chicos porque yo sé que te siguen muchos chicos muchos niños también yo siempre te he definido incluso tengo una hija y siempre ella ha escuchado cómo relatas los cuentos cómo haces que incluso las emociones las puedan reflejar porque por ahí es muy difícil en el mundo en el que vivimos y gracias al arte a la literatura a la danza y a la música muchos chicos y muchos adultos pueden experimentar esto de transformar esas emociones y esos traumas en algo mucho mejor y continuar este viaje interno que describís vos ¿qué mensaje le puedes dejar a todos estos para que abunden lo que vos hiciste que conozcan que escriban que conozcan que viajen mira yo les podría decir que en realidad proponer un espacio de escritura o de narración o de contar historias o de arte hoy en día no es algo innovador pero sí revolucionario o sea seguir proponiendo estos espacios de pausa por ejemplo esta noche donde durante dos horas van a estar concentrados en observar en que una persona nos cuente una historia a través de su cuerpo de su danza o a través de la escritura creo que son espacios que no se deben perder y que los chicos los pueden ir resignificando según las herramientas que tengan hoy en día hay un montón de herramientas vía digital para que ellos puedan escribir ahí está Wattpad Booknet un montón de herramientas que ellos pueden mezclar la actualidad y cómo se desenvuelve el mundo hoy en día pero sin perder la esencia de la escritura que es ese tiempo que nosotros le dedicamos a poner en palabras un montón de cosas que tenemos dentro entonces que le dediquen ese tiempo porque uno puede reorganizar su vida cuando decide escribirse y contarse también cuando uno le cuenta al papel también nos estamos contando nosotros mismos un poco eso qué tarea difícil porque es como encontrarse también y decir ah todo esto soy yo virtudes defectos y objetivos y expectativas la verdad que ha sido un placer tenerlos tengo la oportunidad de conocerlos y los felicito por la labor que hacen porque sé que son inspiración para muchas personas y vamos a repetir hoy si van a estar en el gran teatro Sarmiento de la provincia de San Juan a las 21.30 si van a estar ahí 21.30 si comienza la obra denominada un viaje al centro del alma una fusión de danza y literatura en el caso de que se quieran adquirir entradas porque con esto seguro la gente se va a entusiasmar va a querer ir a ver este gran viaje al alma de Pablo y verlo la danza debe ser algo maravilloso y magnífico conozco tu instituto así que sé lo que va a hacer y con lo que es la tecnología y demás va a flotar conozco lo que hacen ustedes así que debe ser maravilloso ¿dónde pueden comprar o adquirir entradas sobre la gente? en boletería del teatro Sarmiento va a estar habilitado a partir de las 19 para que puedan adquirir entradas y los esperamos esta noche a vivirlo el proceso ha sido hermoso no va a ser solamente la función de esta noche sino que todo el proceso de preparación ha sido hermoso es como que ha fluido ha fluido la imaginación la creación la inspiración así que ha sido muy gratificante bueno muchos éxitos entonces para esta noche y muchas gracias a verlo todo porque seguro que lo van a hacer un placer haberlos tenido nuevamente con nosotros acá en de primera bueno esto ha sido una entrevista espectacular dedicada al arte hace una semana llena de arte de fusión de música y quédate porque vamos a tener muchísimo más no te olvides de participar y de ir esta noche a este gran evento de la mano de Soledad Gómez su instituto arte fusión malet y escritura junto a Pablo Montemurro ya volvemos con más de primera ¡Suscríbete al canal!